¡Hola! ¡Buenos días! ¡Otro día más! ¡Qué suerte! La verdad es que tenemos mucha suerte. Muchísima suerte. Mucha más de la que nos imaginamos. Si lo pensamos un poquito bien, no podemos quejarnos. A ver, siempre queremos algo mejor. Como dicen las oraciones, no estamos satisfechos con la felicidad que tenemos. Sí, sí. Yo soy de las primeras que se apuntan en eso. Quiero más. Pero bueno, como Gishe Lamsan, la verdad, uno de los... Bueno, todos sus consejos son maravillosos. Pero uno de los consejos que a mí me gusta mucho porque... Bueno, Gishe Lamsan es que es muy, muy práctico. La verdad es esa. Cuando, por ejemplo, os voy a contar. Cuando, por ejemplo, a veces las personas pues quieren una entrevista con él o a veces me mandan algún mensaje, alguna pregunta y uno se espera a veces como una respuesta más esotérica, más espiritual y nada. No, tal, tal. Muy directo. Lo hemos visto ahora con esta situación del COVID-19. Cuando yo recuerdo su primera charla y yo recuerdo que estaba así un poco triste, la verdad es esa. Yo estaba triste de la situación. Bueno, no es que ahora esté feliz por lo que está pasando, pero obviamente la situación está un poquito mejor dentro de lo que cabe. Y yo creo que tenía el shock ese que de repente todo, todo... El cambio fue tan radical y tan... No sabes dónde estás parado que de hecho estamos exactamente en la misma situación. Las cosas pueden cambiar en un solo instante. La situación, esto que siento yo que más o menos estoy parado ahí, más o menos, en un momento desaparece, parece que ya estás con las cosas más o menos controladas y todo desaparece. Pero bueno, yo recuerdo en ese momento, yo pensé que iba a dar... De verdad, os digo, yo pensé que iba a dar una enseñanza así del amor, la compasión, todas esas cosas. Y fue una enseñanza, si no mal recuerdo, súper práctica. De no salir de casa, vosotros decidís, queréis morir, pues salir a casa. No queréis, pues estaros en casa y cosas así. Llevar la mascarilla. Incluso estaba dando algunos consejos de los que había visto él en YouTube, de tomar agua caliente, agua con miel y todas esas cosas. Gishin Lamsan es así. No se anda por las ramas, va directo al asunto. Bueno, Amasobarimboche también es un maestro extraordinario porque también él, en lugar de decirnos cosas como, no os preocupéis, todo va a salir bien, no, no, nos dice, si nos vamos a morir de todas maneras, si no es por este virus, va a ser por otra cosa. Así, radical. Pero yo creo que es bueno, es muy sano porque nos ayuda a centrarnos. Es decir, bueno, qué cosas son importantes, la prioridad de las cosas. En fin, yo siento que tengo mucha suerte y creo que no soy la única. Haberse encontrado con maestros como los que tenemos. Y bueno, Jesús Santiago de la Lama, pues también, ¿qué voy a decir? Y además, además los tenemos por internet, wow, ¿qué más podemos pedir? Porque, por ejemplo, Amasobarimboche iba a estar dando un curso en Australia, iban a hacer un tipo de retiro, ¿no, Steve? Algo así. Y yo pensé, bueno, como muchas veces cuando está dando retiro por ahí, pues no lo puedes seguir. Honestamente, no lo puedes seguir mucho. Y además, Australia, uf, los horarios iban a ser de cabeza. Y que yo no tenía en mente escuchar las enseñanzas de Rinpoche. Sin embargo, tenemos el lujo de escucharlas. Y además, Rinpoche, madre mía, nos está dedicando tanto tiempo, tanto cariño. De verdad, no sé, tenemos mucha suerte. Y eso es lo que yo, en particular, me tengo que recordar. Ver lo que tengo, ver lo positivo que tengo, que es lo que Gisela también nos está recordando. Ve lo bueno que tienes. Y a veces, a veces, pues sí, cuesta trabajo ver todas las condiciones buenas que tenemos. Porque las damos por hecho en cierto grado. Pero lo que Gisela nos dice es, mira al que está peor que tú. Porque nosotros, bueno, ya hablo por los demás, pero tengo la tendencia de mirar al que está mejor, al que está hoy. Claro, ese puede hacer su confinamiento, pero como no, está viviendo en una casa en el campo, tiene un montón de jardín, se la tiene que pasar de maravilla. Cosas de esas, ¿no? O piensas cosas, ah, los que no están confinados, los que están ahí cerca de la playa, nadando y haciendo sus cosas como si nada. Tú, yo miro mucho a ver los que están de maravilla y yo estoy muy mal. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Como dice Gisela, si eso nada más me va a deprimir más, mejor tengo que ver. Y además, los que no están tan bien, los que están viviendo situaciones más difíciles, más complicadas. Y eso me ayuda a decir, bueno, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Tengo por lo menos comida, tengo una cama. Cosas de esas que son muy básicas, pero tristemente hay quienes no la tienen. Y eso, eso es más sano verlo. ¿Por qué? Primero, porque nos ayuda a tener satisfacción, estar contentos con lo que tenemos. Y por otro lado, y yo creo que todavía más, más importante aún es ayudarnos a generar compasión. Tenemos que ver el sufrimiento. Yo recuerdo una vez en Ocelín, me tocaba a mí estar a veces en la recepción de Ocelín. Es un lugar donde vienen muchas personas de visita, como está en el campo. Y honestamente, a veces en la Alpujarra te aburres un poco porque no hay mucho que hacer. Pues si no te gusta el monte y andar, pues a veces cualquiera puede aburrirse. Entonces, pues uno de los lugares turísticos a visitar es el templo budista. Y viene mucha gente de paseo y nada más para mirar. Y está muy bien. Y yo recuerdo que estaba en una ocasión de ahí en las visitas. Y recuerdo una señora que llegó y, bueno, esto me llamó mucho la atención, por eso os lo comparto. Que llegó y me preguntaba sobre el budismo, yo le explicaba lo que sabía. Y ella quería leer algo, ¿no? Pero la condición era la siguiente, nada que ver con sufrimiento. Nada que ver con sufrimiento. Que no quiere leer nada que tenga que ver con sufrimiento, ni malestar, ni nada de esas cosas. Porque no, eso no lo quería ver. No lo quería ni leer. Y claro, ahí ya puso la cosa muy difícil. En el budismo, no hablar de ese tema está difícil. Porque es uno de los puntos principales a hablar. Primero, porque es nuestra realidad. Segundo, porque la única manera en que podemos generar compasión, si no vemos el sufrimiento, ni el mío, ni el de los demás, ¿cómo genero renuncia? ¿Cómo genero bodhichitta? Necesito de pensar en el sufrimiento. Y no podemos cerrar los ojos al sufrimiento. Porque no, porque pareceríamos niños pequeños, ¿no? Cuando dicen, ¿dónde está fulanito? Te tapan los ojos. ¿Dónde está? No está, no está. Claro. No porque yo cierro los ojos significa que el sufrimiento deja de existir. No es así. Está ahí. Está ahí. Aunque no lo quiera ver, va a estar y me va a llegar. Pero es mucho más sano, en mi opinión, ver el sufrimiento, pensar en el sufrimiento. Porque, como dice Geshe Lansan, y bueno, esto viene de Shantideva, hay cinco beneficios que sacamos de meditar en el sufrimiento. Primero, nuestra arrogancia se nos baja. Porque cuando no queremos ver el sufrimiento, nuestra tendencia es de subirnos un poquito. Cuando piensas en el sufrimiento, contemplas en el sufrimiento, ves que sufres, entonces te ayuda a bajar tu orgullo, tu arrogancia. Segundo lugar, te ayuda a cuestionarte. Bueno, ¿y el sufrimiento de dónde viene? Venga, a ver. Es resultado de algo, ¿de qué? De acciones negativas. Pues ya está. Tengo que dejar de crear acciones negativas para que deje de crear causas de sufrimiento. Ese es el segundo beneficio. Gracias a reflexionar en el sufrimiento, tratamos de evitar acciones negativas. Y también, gracias a meditar en el sufrimiento, nos damos cuenta que si no queremos sufrir, si yo quiero ser feliz, pues tengo que crear acciones virtuosas. Así que ahí van tres. Te baja el orgullo, te decides, tengo que dejar de crear negatividad y tengo que esforzarme en crear virtud. Porque la virtud contrarresta el sufrimiento. Y eso no lo tendríamos tan claro o no lo asimilaríamos si no hubiéramos pensado en el sufrimiento. La siguiente, te ayuda a generar renuncia. Gracias a ver el sufrimiento, gracias a ver el sufrimiento, tú decides, no quiero sufrir. Quiero salir de este rollo de sufrimiento. Pero es gracias a ver el sufrimiento. Si no lo ves, no lo puedes, no puede venir esa mente. ¿De dónde va a venir? Si precisamente renuncia, significa renunciar al sufrimiento, salir del sufrimiento. Muchas veces, cuando Genshin Lamsan una vez estaba hablando de la renuncia y preguntaba así en general, ¿qué pensáis de la renuncia? Pues muchas veces la idea general que se tiene es renunciar a los objetos placenteros, renunciar al placer. No, no, no. Renuncia, se entiende que a lo mejor haya confusión porque la palabra renuncia es un poquito ambigua. Pero si nos metemos ya en el contexto más de la filosofía budista, es renunciar al sufrimiento. Es decir, ya no quiero sufrir. Basta ya. Quiero salir de este rollo de sufrimiento. Esa es la mente de renuncia. ¿Y cómo la generas? Pues pensando en el sufrimiento. No hay de otra. Y en quinto lugar, gracias a reflexionar en el sufrimiento, puedes generar compasión. No hay otra manera. Porque compasión que es el deseo de que otros dejan de sufrir. Ay, ojalá fulanito ya no sufriera. Ojalá su problema se resolviera. Ojalá saliera de esa situación difícil. Todo eso es compasión. Y nosotros, nosotros tenemos compasión. Que no se nos debe de olvidar. Yo tengo compasión. Claro que sí. Incluso cuando ves, por ejemplo, a un animalito que se queda atrapado o que está sufriendo o lo que sea, te da algo de, ay, ojalá se encuentre bien. Un pajarito se cae del nido. Ojalá se encuentre bien. Y tratas de ayudarle. Eso es compasión. Hasta los animales la tienen. No hay algunos vídeos ahí del YouTube que pasan como un animal ayuda a otro animal. Incluso aunque sea un depredador y el otro sea su alimento. Pero a veces, a veces, ayudan. Pues es que la tenemos. Esa compasión la tenemos. Y la manera de desarrollar esa compasión es viendo el sufrimiento. Así que no podemos y no debemos cerrar los ojos al sufrimiento. Porque entonces, es así, el animal ese que, Stevie, el animal ese que mete la cabeza en el suelo es la avestruz, ¿no? Bueno, ahí lo he pillado. Está comiendo. Sí, avestruz. Bueno, pues eso. No queremos ser como una avestruz que se queda paralizada y mete la cabeza debajo de la tierra. ¿Y qué? ¿Has desaparecido? No. Es una tontería. No seamos como avestruces. No es agradable. No. Pero es lo mejor que podemos hacer. Porque si queremos dejar de sufrir, es mejor ver y contemplar el sufrimiento. Y de hecho, es gracias a pensar en el sufrimiento que podemos generar, no compasión porque la tenemos. Lo que queremos es que mi compasión vaya creciendo. A lo mejor, bueno, os voy a hablar, mi compasión a lo mejor es como de esas plantitas que tienen una raíz muy finita, está chiquitita, chiquitita, muy frágil, muy frágil. Pero ahora, con estas prácticas, con las enseñanzas que escuchamos, reflexionando en el sufrimiento, etc., es para que mi plantita vaya cogiendo raíces más fuertes, vaya creciendo, creciendo. Lo que quiero es alimentarla para que se convierta en un árbol así grande, bonito, y proteja a los seres. Voy a sacarlos del sufrimiento. Yo los saco del sufrimiento. Y para eso estamos haciendo estas prácticas, para ayudarnos a generar la gran compasión. Esa compasión que no está solo limitada a dos o tres personitas, o a este animalito porque me gusta, o a mi perrito. ¿Dónde está el rinchen? Se esconde de repente. ¿Vale? Sino para que la gran compasión que vaya creciendo y vaya metiendo en mi compasión cada vez más, más, más seres. Hasta llegar un día que sean todos, todos, todos. Hasta los bichitos que están en mis plantitas. Madre mía. Son chiquitillos. Pobrecitos. Así que tratando de generar esa gran compasión, pensando en todos los seres, especialmente en los seres, vamos a hablar de los seres de nuestro mundo que están padeciendo las consecuencias de esta pandemia. Pues vamos a hacer nuestras oraciones. Y vamos a empezar con el método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad. Y vamos con el Lambrim. Porque ser consencha en Rinpoche, le comentaba a Steve que a mí me encanta, me encanta traducirle, me encanta la humildad que refleja. Es un lama con un nombre muy, muy grande. Sin embargo, la humildad con la que habla es muy bonito. Es un ejemplo. Es ejemplo. Y como dice humildemente, oh, estoy con el Lambrim. Y hasta ahora, pues, nos está hablando del Lambrim. Siempre hace referencia del Lambrim. Aunque se supone que es un texto muy profundo y con un nombre muy, muy, muy avanzado. Las palabras claras. Comentario de Chandra Kirti del texto de Nagarjuna. Madre mía. Más elevado que eso. Pero siempre nos aterriza o procura aterrizarnos en Lambrim. 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 Así que vamos a Lambrim. Y vamos a nuestra página número 5 del método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad. Porque si los grandes maestros están con Lambrim, metidos en el Lambrim, pues yo también. Yo también. Lambrim. Lambrim. Esencia que encarna a todos los Budas, fuente de toda transmisión y comprensión puras del Dharma, principal entre los áreas, aquellos que aspiran a la virtud, me refugio en los gloriosos maestros. Por favor, maestros, bendecid mi mente para que se convierta en Dharma y para que ese Dharma sea el camino y que ese camino esté libre de obstáculos. Hasta que alcance la bodhidad, bendíceme para que sea como el juvenil Norsan y el Bodhisattva que siempre llora, practicando la devoción pura a mi Lama con el pensamiento en la acción y llevando a cabo lo que me diga y aconseje. Bendíceme para que comprenda que este cuerpo de libertades y riquezas, altamente significativo, es difícil de obtener y se pierde con facilidad, para que entienda la profundidad de causa y efecto y el insoportable sufrimiento de los reinos inferiores, para que de todo corazón tome refugio en los tres extraordinarios y sublimes, abandone todo el karma negativo y practique la virtud de acuerdo con el Dharma. Dependiendo de lo anterior, aunque obtenga renacimientos superiores de humanos y dioses, por estar bajo el control de no haber abandonado los oscurecimientos de los pensamientos perturbadores, engaños, tendré que experimentar sufrimiento ininterrumpidamente en este samsara. Por favor, bendíceme para contemplar bien cómo funciona la existencia cíclica y para que practique día y noche el camino principal de los tres preciosos instrumentos superiores, el medio para liberarse del samsara. Dependiendo de lo anterior, aunque logre la mera liberación, puesto que no hay ningún ser en los seis reinos que no haya sido mi madre o mi padre, por favor, bendíceme para que piense, tengo que lograr sus objetivos. Y dejad desde la felicidad inferior del Nirvana, por favor, bendíceme para que genere la preciosa Bodhichitta por medio de igualarme e intercambiarme por los demás. Y para que siga la conducta de los hijos de los victoriosos, las seis perfecciones y demás. Habiéndome distraído así en el camino común, no estaré preocupado si tengo que experimentar los sufrimientos de la existencia cíclica durante mucho tiempo. Sin embargo, bendíceme para observar a los seres con una compasión extraordinaria e insoportable y entre así en el camino rápido de las enseñanzas Vajrayana. Luego, por favor, bendíceme para que proteja a mi Samaya y mis votos más que a mi vida. Y para que alcance rápidamente el estado unificado de Vajradara en una vida breve de esta era degenerada. Visualizamos al maestro en nuestra coronilla. Si queréis visualizarlo como lo vemos, podéis visualizarlo así. Si queréis visualizarlo como Buda también. Cuando hablamos del campo de mérito, sí es recomendable visualizarlo como Buda. Buda Shakyamuni o Lama Sungkapa, cuya esencia es mi maestro. Que no surja la visión errónea ni siquiera por un segundo respecto a las acciones del glorioso maestro. Que considere puras todas sus acciones y por esta devoción que recibo las bendiciones de maestro en mi corazón. Magnífico y precioso maestro Raíz, te ruego que permanezcas en el asiento del loto en mi corazón, que está muy cómodo. Y guíame con tu gran bondad, concédeme los logros de tu sagrado cuerpo, palabra y mente. Y así imaginamos que Lama desciende por nuestra coronilla y se queda aquí en nuestro corazón. Muy cómodo en su cojín, en su asiento del loto que le hemos puesto. Ahora vamos a visualizar a Tara enfrente de nosotros, que también es nuestro propio maestro. Nuestro maestro está en todos lados, que no pasa nada. Se puede emanar y transformar en cualquier Buda. Así que imaginamos que nuestro maestro se transforma en Buda, en Tara. Y le pedimos a Tara que nos ayude para que podamos, para que nuestra compasión pueda ir creciendo y convertir la mía y la de todos los seres, su compasión que tienen vaya creciendo hasta convertirse en la gran compasión. La gran compasión que lleva a los seres a generar la mente más preciosa, la bodhichita. Y que elimina, Tara también con sus rayos de luz, elimina todos los obstáculos, toda la confusión de nuestra mente que impide que generemos esa gran compasión. Especialmente, Tara nos ayuda a eliminar nuestro pensamiento egoísta. El mío y el de los demás. Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha. 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 Om 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 Tare, Tu Re So the Soha. Y del corazón de Tara Tara hay que imaginarla que está muy contenta con nosotros Porque estamos haciendo las cosas bien Y entonces desde su corazón salen las 21 Taras Y esas 21 Taras se colocan alrededor de Tara Verde Y están luminosas, radiantes, felices, listas Listas para ayudarnos en lo que necesitemos Desde tu sublime morada en el Potala O Tara, nacida de la letra Verde Tam Tu cronía está adornada con Amitabha Madre acción de los Budas de los Tres Tiempos Tara, te ruego que vengas con tu séquito Om Yesuma, pamadroma la chaselo Chasedroma nyuma pamo Cheney keshenonandrama Jintaedukosagisegi Kesayewanenishuma Chasetokendawa kuntu Kabayani sempesema Kamadroba sagananki Ratu chewe horravarma Chasetse nesheny shenekeke Pemishaki nampagema Chepasoposagishimwa Sobatashe shoyonim Chasetdesi sempesunto Tayenampayayewa chom Maloparo chimbatope Jewa shekishintutem Chasetutara unjike Doranchokanankagama Jintedupo shaginente Lupame pagopanyum Chasetjashimela sampa Luda na shogaru chom Chororola nisanata Nodizo kirudetoma Chasetasetada peki Pago tugeyantuyoma Jiegeyongka shaginente Mepatrupa shindubarma Chaseturi jimpa chempo Duki pago nampashoma Chogesone trodiense Tawotanshe malusoma Chasetune sona saje Soantushenampakema Maluchokikolo kiempen Rageonka sonatruma Chasetratu awajimpe Ojenke shewapema Cheparase tutaraji Tutayitewarusema Chasetashi wane sona Tachego panopanyima Troyoje wejige hunke Popatanshe nampadroma Chasetdewa bugo ugen Kiempatanshe shindubarma Repetuna opamene Tapashitura selma Chasetetata memeta Pawe trewe unanema Chine kune koreko Trajipunginampajoma Chaset sashi ngolasaki Tlinginake shagiruma Chogesone se jige hunke Rimbado pananigema Chasetema gemashima Anyade desu soyo nima Sojadadadempe Tipachempo jobanyima Chaset kune korekawe Trajipunginampakema Yikeshupenani ko pe Rimbahunne dromanyima Chaseturi shamidampe Chuginampasabanyima Riramandarabajige Jendisowa jobanyima Chaset lai sonidampe Rirantashashananama Taranyioppe jike Tukamalu parisema Chaset lai sonagye Poladami ashe jintema Kune gosha wajinke Solamirane paselma Chaset nima da wajinpe Chani pola oraselma Haranyi otutaraji Shinturampurini selma Chaset deni soni kope Shihwe tutadadadema Toda loranujisona Jopature rasonim Sawe nakitopadidan Chaset wani shusashim Om jesuma Pamadroma la cha tselo Chaset domanyuma pamo Chenike shenloratama Jintatuko shakiseki Kese yewale nishuma Chaset toke lawakuntu Kawajani shembe shema Kamadroko shokananki Ratushewe orabarma Chaset sengi shenikeki Pemesaki nampagema Shibasokitra bushiwa Sopatansi shoyonim Chaset desi senbe sulto Taienam pa yewale choma Maluparro chimwa tope Yewale sheki shintutem Chaset tutara unjike Dodanchokanan kakama Jinten duko shanginente Lupa me pago pa nyum Chaset jaset melazampa Ludana sobaru choma Chuborro la jizanada Nodizo ke dudetom Chaset tanzeltada peki Parotukerratu yom Yewale sheki shanginente Mepa trupa shintu barma Chaset turi jimpa chempo Duki pago nampageoma Chukye shonu trodiense Rabotan shemaru som Chaset kosheosonan sage Son toshen nampagema Maluchoki kolokienpe Rageon kesu na chuma Chaset ratu awajinpe Ojin ki trewapema Sheparashi tutaraji Dudayi tewarusema Chaset sashi wenezonan Tachegopanobanima Chodoyewe jigehunke Pobatanshi nampadurma Chaset dewa gugu uki Kempatanshi shintu barma Repetona haopamele Tapanshi tura selma Chaset ketata memeta Bawe trewe unanema Yine kune koneko kwe Pobatanshi nampagema Chaset sashi wenezonan sage Pobatanshi nampagema Chaset ratu awajinpe Ridanta sheshananama Taranyo peyejike Dukamalu parisema Chaset ratu sona kiempu Lada mia chijintema Kune gosa wajinke Sola mirane basema Chaset nima da wajinpe Cheni pora ora sema Haranyo tutaraji Shintudampurini sema Chaset denisu neko pe Siwet led trumpa Tdan ral nächste schonana Jopatur hasha science Sawe nakin topati Chaset wanyeshu sashi Humtjesuma Pamalyumala chaselo Chaset domanyumam tamamo Cheni kashinérno na drama taken tsh okoseki Chaset uwe nishumah Chaset denimage Bakuntu K �ane sebe Isamu Kamalyama ¡Gracias! 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 Amén. 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 Cada vez es como su especialidad son las epidemias, así que homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budás, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de la diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ya está tenemos nuestra protección ¿has soplado Steve? sí, sí y ahora vamos con esa ayuda extra así como una capita todavía extra otra deidad que nos sirve para protegernos de todo tipo de daño causados por espíritus, cosas raras lo que sea, y por supuesto COVID-19 Manjur sin negro Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Om Chasoshu Soh Durta Soh Durmiso Ninggola Cho Kalajan Kanshantra Beppe Soha Que por los méritos de estas acciones virtuosas va a alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado Hay que repetirlo tantas veces para que se quede grabado aquí en el corazón Oración para eliminar la enfermedad de los Sakyas Tomamos refugio Todos los seres vastos como el espacio yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budaidad Suprema buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos buscamos refugio en los victoriosos Budas Perfectos buscamos refugio en el Dharma Puro buscamos refugio en la Sanga Superior todos los seres vastos como el espacio yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budaidad Suprema buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos buscamos refugio en los victoriosos Budas Perfectos buscamos refugio en el Dharma Puro buscamos refugio en la Sanga Superior todos los seres vastos como el espacio Y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la buddhidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la sanga superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las deidades de imitación y las de Aquinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente. El Dharma Kaya. Y ahora vamos a recitar el mantra de Omanipedmehun. Que aunque el mantra de Omanipedmehun es un mantra muy sencillo, como nos dijo en una ocasión Gishilamsam, dijo que es un mantra que tiene tres cualidades. Primero, cuando lo aprendes no te genera orgullo al principio. Es decir, no es como otros mantras. Cuando, por ejemplo, ya te sabes el mantra de la armadura barrajo. Ya me lo sé. Y el otro no se lo sabe. No genera orgullo. Omanipedmehun se lo aprende cualquiera. Por eso no genera orgullo. Después, si no recuerdo, ¿qué era? Es fácil. Es fácil de recitar. No genera orgullo. Es fácil de recitar. Y nunca se te va a olvidar. No como otros mantras que a lo mejor ya después de un año que no lo has recitado, ya no te acuerdas cómo iba, cómo iba. Omanipedmehun llegó para quedarse. Una vez que entra en tu mente, no se te olvida. Bueno, esperamos. Pero, aunque sea muy sencillito, es muy, 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 muy poderoso. Porque este mantra está enfocado solo para los demás. Es para generar más compasión en nuestro corazón. Por eso es muy importante que cuando lo recitemos, lo recitemos de corazón, sin dudar del mantra, sin dudar de su sencillez. Porque es muy poderoso. Para generar lo más maravilloso que es con gran compasión y así. Porque es la única manera de generar bodhichitta. Omanipedmehun 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 Omanipedme 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 Y ahora, de verdad, aunque es bueno creer que se ha generado dentro de ti esa cualidad de la gran compasión, para que vaya dejando una huella en nosotros. Y vamos cada vez sintiéndolo más. Aunque sea fabricado, pero irla creando. Y con esa compasión que tenemos, porque sí que tenemos compasión, gran compasión es otra cosa, pero compasión si hay algo, pues tratamos de recitar con esa compasión y si podemos, con gran compasión, nuestra oración para que la pandemia llegue a su fin. Y con esa compasión que tenemos, con esa compasión, nuestra oración para que la pandemia llegue a su fin. Y con esa compasión, nuestra oración para que la pandemia llegue a su fin. Y con esa compasión, nuestra oración para que la pandemia llegue a su fin. Y con esa compasión, nuestra oración para que la pandemia llegue a su fin. Y con esa compasión, nuestra oración para que la pandemia llegue a su fin. Y con esa compasión, nuestra oración para que la pandemia llegue a su fin. puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Dedicación Por los méritos de los tres tiempos creados por todos los Budas, Bodhisattvas, los demás seres y por mí mismo, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, tortura, pobreza y problemas económicos en el mundo y todos los peligros de la tierra, agua, fuego y viento se pacifiquen de inmediato. Que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y las vidas de todos. Que el Dharma de Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el Dharma de Buda y alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables Budas y los innumerables seres que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, y llevar a todos los seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado a ese estado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado por mí mismo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Oraciones para la larga vida de los maestros ¡Gracias! ¡Gracias! En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del Victorioso, o Lobsang, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. O Tenshin, yo te suplico, con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual, que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de Sutras y Tantra. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidharma, que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del binaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida. Propagador del dharma, del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y hacemos una oración extra. Que por cierto, hace tiempo que no hacemos una que Rinpoche estos días dio la transmisión oral, bueno, al principio creo del confinamiento, dio la transmisión oral de los versos nobles auspiciosos. Y bueno, ya que si no tiene la transmisión oral, puede Rinpoche en alguno de los vídeos, casi de los primeros, en segundo, en tercero, por ahí. Segundo no, del tercero al cuarto. De todos modos, las otras oraciones que también estamos recitando para pacificar el miedo del hambre o de la guerra y para que los deseos se cumplan, pidiendo a la alama son capa, también Rinpoche dio la transmisión oral de estos textos. Y también son de los vídeos que están más al principio de las enseñanzas de Copán. A vosotros auspiciosos que moráis en los reinos de las diez direcciones, donde todo lo que aparece y existe es perfectamente puro de naturaleza espontánea. Me postro ante el conjunto de los completos y nobles Budas, Dharma y Sanga, que todo sea auspicioso para nosotros. Oh, Rey de la luz, resuelto y poderoso, cuya visión satisface todos los anhelos. Glorioso ornamento de amor bondadoso, supremamente glorioso, renombrado por la virtud. Aquel cuya consideración por todo le otorga renombre universal. Aquel glorioso tan famoso como el monte Meru en eminencia y poderío. El glorioso y renombrado por su consideración hacia todos los seres. El glorioso y renombrado como el más poderoso en contentar los deseos. La mera escucha de vuestros nombres, estos son nombres de ocho Budas. La mera escucha de vuestros nombres incrementa la fortuna y la gloria. Me postro ante los ocho sugatas. Oh, juvenil Manjushri, glorioso Barrapani, poderoso Avalokita, protector Maitreya, Kittisgarva, Yirvana Vizkabin, Akasgarva, el supremo Ariasamantabhadra, que graciosamente sosteneis vuestros emblemas, la flor Utupala, el barra, el loto blanco, el árbol naga, la joya, la luna, la espada y el sol. Supremos en otorgar buenos auspicios y gloria. Ante los ocho Budisatvas me postro. El más precioso parasol, los auspiciosos pestes dorados, el jarrón de buenas cualidades que cumple todos los deseos, el exquisito loto Kamala, la concha de gran renombre, el glorioso nudo infinito, el siempre ondulante estandarte de la victoria y la todapoderosa rueda. Sosteniendo estos ocho supremos símbolos, hacéis ofrecimientos a los victoriosos de todas las direcciones y tiempos y les causáis deleite. Lasya, si demás, pensar en vosotras incrementa nuestra gloria. Ante las ocho diosas auspiciosas me postro. Mahabhadra, fuente de gozo, hijo de la ausencia del ansia, aquel de mil ojos, los reyes Dirtarastra, Virudhaka, Virupaksham, el señor de los nagas y Vaishravana. Cada uno sosteniendo vuestros divinos emblemas, rueda, tridente, lanza, barra, vina, espada, estupa y estandarte de la victoria. Incremente la virtud, el bien y la fortuna de aquellos que residen en los tres reinos. Ante los ocho protectores mundanos me postro. Que cualquier actividad que hoy llevemos a cabo, habiendo pacificado obstáculos e infortunios, se encuentre con realización y éxito, siempre crecientes. Que traiga buena fortuna, prosperidad, felicidad y paz. Así que hemos llamado el buen augurio, lo auspicioso, para que todo salga bien. Y ojalá esta pandemia llegue a su fin. Ojalá poco a poco los seres vayan sanando. Los que están enfermos se curen. Los que han fallecido, pues vayan a tierra pura. A tierra de gran gozo. Y que los seres puedan generar ese buen corazón. Especialmente la compasión. La gran compasión que les lleve a la mente de la bodhichita. Bueno, pues con esto terminamos nuestras oraciones del día de hoy. Y recordaros que es martes de corazón. Por lo tanto, tenemos enseñanzas con Gishilamsan. ¡Qué suerte! Tenemos enseñanzas a las siete y media con Gishilamsan. Consejos de corazón. Pues nada, nos vemos luego. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!